Lo estamos saludando, Pereira. Buenas noches. ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, La Pina? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, acá a disposición. Pereira, hubo una reunión de intendentes, un comunicado y está bastante calentita la cosa, sobre todo entre los intendentes del Gran Buenos Aires, que tienen que administrar una situación bastante conflictiva y complicada con respecto, por un lado, a la seguridad, por otro lado, a la mesa de la gente común. ¿Cuál es la conclusión que sacaron en principio en esa reunión de intendentes? Primero que no buscamos culpables, sino buscamos un camino, un camino común que pudiéramos construir, más allá de las miradas diferentes que tenemos, como La Pina decía, de su gobierno también. No todos estamos de acuerdo en todo, permanentemente, esto es cierto. Yo me acuerdo de la época de Mene, la época de Cafiero, de Dualde, de Néstor, de Cristina, siempre hubo debates, siempre hubo debates. Y lo de ayer fue, más que nada, encontrarnos, porque hacía rato que no nos juntábamos, la primera sesión electoral tercera, yo fui medio descolado ahí, porque soy diputado, no, intendente ya, pero me invitaron a participar, así que estuve ahí. Julio, concretamente veíamos las expresiones públicas de lo que se pide, después de la foto, un pedido. ¿Qué significa cuando los intendentes, bueno, vos igualmente sos referente de Florencia Varela, ¿qué significa cuando piden que haya gestos de cambio, que están preocupados por la inseguridad? ¿Qué es lo que están pidiendo, explícitamente? Directamente estamos planteando lo que la gente nos plantea a nosotros, estamos transmitiendo lo que está pasando en el territorio. Pero por otro lado, en el tema de seguridad, Martín y Zaurral le llevó propuestas que fueron aplaudidas por todo lo que estábamos ahí, realmente propuestas que seguramente le anunciará el gobierno de la provincia, Bernal Cicillof y Martín y Zaurral. A nivel nacional, es algo que venimos hace mucho tiempo ya, trabajando desde los municipios, con respecto al aumento de precios, la mayoría de veces desmedido. Más allá del problema macro que tenemos, el problema de la deuda, menos mal que se cerró con el fondo, también cerró el Club de París, creo que tenemos una oportunidad. Yo tengo esperanza de que vamos a revertir esta situación. Y no tiene que ver con revertir para ganar el 2023, sino tiene que revertirse para que la gente viva mejor. Julio, pero no, perdón, ¿cómo? Porque yo lo escucho y digo, acá estamos todos de acuerdo con usted, pero usted es un referente político, se sacaron una foto, ¿concretamente qué proponen? ¿No les está gustando lo que Guzmán está haciendo? No es que ustedes solamente comunican lo que la gente les dice, ustedes hacen gestión. Con lo cual, ¿dónde está la falla? Porque tocar un 6% de inflación, ustedes también deberían tener el diagnóstico. Está bien, yo no soy economista, no tengo esa visión. Desde el punto de vista político, generalmente nosotros, los dirigentes políticos, distritales o regionales o provinciales, acompañamos la gestión de los que están. Si Guzmán hizo todo bien o todo mal, lo veremos en el corto plazo, directamente. Eso no lo sé. Nosotros acompañamos el proyecto como venía, como se discutió, inclusive con la oposición, que nos dio un gran respaldo para que pudiera salir. Y creo que está en manos ahora de Guzmán, de todo el equipo económico, porque la inflación no es solamente un dato o dos, es una cuestión que tiene que ver con que tienen que corregir varias acciones. Claro que sí, Pereira. Usted es presidente del Partido Justicialista de Florencio Varela, que es su territorio original. Y el presidente del Partido Justicialista a nivel provincial es Máximo Kirchner, que fue protagonista de una de las grandes noticias políticas de los últimos tiempos al renunciar a la presidencia del bloque de diputados de la Nación. Y fue el hecho que desencadenó con más fuerza un conflicto interno en el gobierno que nos tiene en vilo a todos y que incluso se dice que en las próximas horas puede haber novedades sorprendentes. Primero, ¿cómo evalúa su referenciación con Máximo Kirchner, presidente del PJ Provincial? Y segundo, ¿qué de esta interna se habló entre los intendentes? Porque yo no podría creer, y creo que acá nadie, que no haya sido el tema fuera de la redacción del documento y atrás de la fotografía. Máximo Kirchner llega a la presidencia del partido acompañado por los referentes políticos del peronismo de la Provincia de Buenos Aires. Salvo algún caso particular, pero en general, el 95% respaldamos que Máximo sea el presidente del Partido Justicialista. Y con respecto a la renuncia, yo creo que él hizo algo adecuado. Él no podía defender una posición como presidente del bloque en la que no creía. Ahora, ¿por qué no lo creía? Hay que apuntárselo a él. Yo no lo sé. De todas maneras, sigue en el bloque, seguimos trabajando juntos. Mañana se hace una movilización, acaba por el tema de los derechos humanos. Todos vamos a estar juntos. El Partido Justicialista con el presidente Máximo Kirchner, Martín Isaurralde, Verónica Magario, Asi Kicillof, todos vamos a estar presentes ahí. ¿Y no te preocupa, ya te tutela, pero sos joven, Julio. Sí, sí. ¿No te preocupa esta falta de comunicación con la vicepresidenta? ¿La hace explícita al propio presidente? Sí, en realidad, ayer se habló de este tema y en el caso mío en particular, yo me digo a mí mismo, ¿no? No estoy a la altura para intervenir y mediar entre Cristina y Alberto. Es un tema que tienen que resolver y rápidamente, no es una cuestión que debamos esperar mucho tiempo. Yo creo que se va a resolver, que la unidad va a tener que ver con resolver los problemas que la Argentina tiene hoy. Tiene problemas, y hay problemas que todavía no pudimos resolver. salimos hace muy poco tiempo de una pandemia. Gracias a Dios, pudimos establecer, acá trabajando mucho los intendentes, tanto oficialistas como opositores, en contener esta pandemia. Lo veíamos a los de la Reta, a Morales, un montón de dirigentes abocados a esto. Bueno, ahora tenemos una apreciación diferente en algunos temas, pero yo calculo que en poco tiempo, en poco tiempo va a estar la unidad. Pero lo más importante es que no veamos la unidad del frente de todos, que veamos la unidad de los argentinos. Veamos la unidad de los argentinos, empresarios, comerciantes, dirigentes políticos de un partido o de otro, que nos respetemos con las miradas diferentes y que nos banquemos si alguien nos discute algún tema que no te gusta. Y yo creo que la violencia política argentina tiene que encauzar un modelo de rompimiento de grieta y construir acuerdos, consensos para hacer lo necesario para sacar el país a la gente. Ahora, Pereira, nadie puede estar en desacuerdo con lo que usted está planteando. Yo lo trato de usted, la verdad que no sé por qué. Es una persona grande. Está, te amé. Bueno, Julio, entonces, te pregunto, nadie puede estar en desacuerdo con lo que estás planteando de la unidad y todo eso, creo que todos la deseamos cada vez con más vehemencia porque de no haberlo logrado depende del gran fracaso de la Argentina, por lo menos esta es mi lectura de la realidad. Ahora, lo que le plantearon en la carta a los intendentes de la segunda y la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires al presidente es que se ponga a la altura de las circunstancias, o sea, los que no están a la altura de las circunstancias según el propio manifiesto de ustedes son los principales dirigentes del país. Edi, yo no estoy de acuerdo con el comunicado que salió, no fui parte de ese comunicado y por otro lado les cuento que eso no ocurrió le pueden preguntar a Juan José Muzzi, a Alberto Descalzo, a Andrés Waxson, a Mariano Cascallares, a Martín Insaurralde, no, no se habló de esos temas. Bueno, ahí alguien se equivocó y puso cosas que nosotros no habíamos hablado. Que por supuesto que se hablaron de los problemas, sí se habló de los problemas. El problema de la inflación fue uno de los temas centrales. El tema de la pobreza, otro de los problemas centrales. Y el tema de la seguridad, estamos todos preocupados por ese tema y necesitamos las herramientas en los municipios para poder darle seguridad a nuestra gente. Es un tema que empezó hace muchos años. Yo soy partidario de la policía municipal, intentamos hacer algunas acciones. Seguramente en el corto plazo tendremos alguna visión más estratégica del tema de seguridad y no de que uno le eche la culpa al otro. Porque la verdad el problema existe. Han pasado varios gobiernos y no lo pudimos resolver. Bueno, pongámonos con política de Estado digamos 20 puntos. Bueno, quizás nos podemos poner de acuerdo en 10. Bueno, avancemos en esos 10 que coincidimos. En esta reivindicación de las policías municipales hay un cuestionamiento a Sergio Berni que está siendo bastante criticado sobre todo por los intendentes opositores por este tema. Bueno, a mí me exime esto porque yo tengo una relación de amistad con Sergio Berni. Puede haber algunos que les guste más o les guste menos sus posiciones políticas, pero en realidad yo lo respeto, lo aprecio. Hace décadas que trabajamos juntos, hicimos trabajos con Servicio Penitenciario en Varela para ver el tema de los que salían de la cárcel a ver dónde iban, si le conseguíamos trabajo, hicimos todo un trabajo con él importante en Florencio Varela que todavía el intendente actual continúa a hacernoslo. Había alguna pregunta del equipo por ahí y ya lo vamos liberando a Julio Pérez. Pablo Vinocur te saluda, te quería consultar, acabas de decir que no estás de acuerdo del todo con el comunicado de los intendentes? Sí, sí, yo no fui parte de hacer el comunicado. ¿Puntualmente con qué no estás de acuerdo? Con todo, porque no hablamos de dar prensa, sacamos una foto y nada más. ¿Pero quién lo redactó, Julio? No, no sé. ¿Cómo? Yo no soy... No considero que ningún vocero tenga esa posibilidad, ese poder de mandarse solo a escribir algo. No, tiene que haber sido un dirigente, pero no lo sé, no lo sé. Yo me retiré, ahí no sacamos las fotos. En concreto, el comunicado lo que le pide, está pidiendo un gesto por parte de, dice, te leo textual lo que dice, está pidiendo, a ver, dice, hoy le pedimos a Alberto, la actual vicepresidenta en un gesto extraordinario cambió el rumbo de la historia y pudimos consolidar la victoria del Frente de Todos en primera vuelta. Hoy le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para luego de la pandemia y la guerra garantizar la mesa de las familias argentinas. O sea, está haciendo un contraste entre el gesto de Cristina y un gesto que parece estar pidiéndole a Alberto Fernández. ¿Es eso en lo que no estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que Cristina Fernández de Kirchner con su inteligencia pudo construir este Frente de Todos que es muy importante pero no es Alberto solo el que tiene responsabilidad, somos todos, somos todos, todos los que somos parte del Frente, movimientos sociales, intendentes, legisladores, ministros, secretarios, todos somos parte de esto y todos tenemos que estar empujando para el mismo lado, uno no puede estar empujando para un lado y el otro trabar en las ruedas. Hoy es el momento de poner a la Argentina por encima de las banderías políticas, por encima de las ambiciones individuales, no se habló ni de reelecciones ni de elecciones, lo único que se habló ayer que yo coincido en el tema es en los problemas que estamos viviendo actualmente, que son transferidos, yo tuve la oportunidad en dos o tres oportunidades de sentarme con el presidente Alberto Fernández y le dimos a conocer en este mismo despacho que estoy ahora, nos juntamos con el presidente Watson, con Vito Velo y le hicimos ver nuestras miradas. Ahora, cuando uno da una mirada no puede pensar que el otro que es presidente va a hacer lo que uno dice, por lo menos que tome en cuenta las diferentes posiciones que tenemos para tomar la decisión. Pereira, sí, buenas noches. Usted tiene muchos años en la gestión y también muchos años en lo que llamamos la rosca política y hoy el gobierno como hablaba antes atraviesa una crisis interna. ¿Su sensación, su olfato político le dice que va a haber ruptura en el frente de todos? No, de ninguna manera. No concibo esa división más allá de que uno tenga la mirada a otro a otra, que yo comparta algunas visiones y otras no las comparto, pero hay un compromiso social, un compromiso político que hicimos con la gente en 2019, con nuestro pueblo, los que nos votaron, que tenemos que cumplir y todavía no lo hemos cumplido. Volvimos para ser mejores. Bueno, ahora tenemos que demostrar que somos mejores de que cuando nos fuimos. Entonces, ahora es el momento de apertura, de diálogo, de consenso, buscar consenso, como se buscó en la Cámara de Diputados, donde hicieron un trabajo enorme los presidentes de los diferentes bloques. Algunos con posiciones más radicalizadas, otros con más posiciones armoniosas. Y ahí trabajaron los presidentes de los bloques con Sergio Massa. Todos participamos. Yo creo que la Argentina que viene hay que hacer eso. Ya no podemos vivir echándonos la culpa, ya no podemos vivir anunciando temas por una campaña electoral. Si ustedes me dicen del municipalismo, yo hace años que vengo bregando que las elecciones no sean cada dos años, que sean cada cuatro, y todo en conjunto, para ahorrarle a la gente ese sacrificio. Pero bueno, es un tema que no lo pude resolver cuando fui presidente de las federaciones que tiré al municipio. Es el tema pendiente que tenemos. Julio, te agradecemos, por supuesto, por tu tiempo y nos quedó esto resonando. Yo participé, pero no estuve detrás del comunicado, evidentemente, y seguramente más de uno quizás está pensando lo mismo que vos, de los que participaron ayer, que no están de acuerdo con ese comunicado. Por lo menos a mí me llamaron cinco o seis intendentes y me dieron la misma opinión que yo la acabo de dar a ustedes. Gracias por participar de Para que sepas. Las órdenes. Hasta luego. Bueno, seguimos acá con Luciano. Te hicimos escuchar, Luciano, también para...